Quiereme, dímelo, háblame de las cosas bonitas que salen del corazón Palabras entre tú y yo, ven aquí, házmelo Dame un beso de esos que me gustan tú y yo Estamos aquí, juntitos los dos Y ahora te miro y ahora me mira Aquí vamos juntos, la melodía de esta canción Bailemos los dos Y ahora que estás aquí, mírame, mírame, bésame Que te canto yo esta canción para decirte todo, mi amor Entre tú y yo No existe más historia que la que escribimos solamente tú y yo No existen más los besos a aquellos que nos dimos solos tú y yo Y tus labios diciéndote quiero entre tú y yo No existe más historia que esta que escribimos los dos No tiene nada más No quiero ver el final Y ahora ven aquí, mírame, bésame, abrázame y cuéntame La historia entre tú y yo Quiero yo decirte las cosas que siento en este corazón Quiero yo explicarte que todo esto sale así, sin razón No existe motivo para quererte, no tengo razones más que quererte Y este corazón te canta solo a ti, mi amor Quiero que entre tú y yo no termine nunca esta historia de dos Quiero que la vida continúe, amor Quiero besarte, abrazarte, tenerte en mis brazos Quiero yo que me pidas un beso, amor Quiero que me digas que tú me quieres tanto como yo Que tú me quieres como yo Te amo bien, y amame, te amo yo más que los dos Te quiero tanto vida mía, te quiero con toda mi energía Te amo, te quiero y será para toda la vida Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.